Muy buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Sí, arrancamos sin aplausos en este día triste, gris, en este fin de semana, gris, sin luz, ya vamos a hablar de eso también, en este fin de semana en el que falleció Beatriz Salomón, alguien muy querido para este medio, una mujer que sufrió muchísimo, todos saben lo que ha pasado Beatriz Salomón y bueno, su enfermedad, además que en estos últimos tiempos la tuvo muy mal, internada los últimos días en el Fernández, con la ayuda de algunos pocos amigos de verdad, de esos que están siempre y que estuvieron siempre, que hoy nos van a estar acompañando acá contándonos un poco cómo fue este último tiempo para Beatriz Salomón, cómo ha sido su despedida, cómo están sus hijas, qué fue lo que pasó en su vida en todos estos años, donde mucho se habló de ella pero poco se sabía de verdad. Vamos con el informe primero. La historia oficial dirá que la querida Turca Salomón falleció este último fin de semana a los 65 años como consecuencia de una enfermedad incurable contra la que había luchado con todas sus fuerzas. Me dio mucha tristeza de lo que le pasó y tan rápido, pero creo que también tuvo muchas angustias y eso se lo reflejó en esa enfermedad. Nosotros la veíamos todos los días en el teatro con sus problemas, con el juicio que después está contenta que lo había ganado, que después lo perdió, no la superó. La verdadera agonía de Beatriz Salomón comenzó mucho tiempo antes, aquella fatídica noche de 2004, cuando un programa de televisión emitió una cámara oculta cuyo protagonista era su ex marido, el doctor Alberto Ferriols. Fue tremendo para mí tener que destruir ese matrimonio. Yo cuando llegué al departamento y le pregunté, ¿vos sos el del video? Y me dijo, sí. Ahí lo confesó. Yo bajé al dormitorio y dije, ¿me tiro por el balcón o lo mato? A partir de ese momento comenzó una odisea judicial que hasta el día de hoy no tuvo respuesta satisfactoria de la justicia. ¿Qué dijeron en su descargo? Uno de los abogados, creo que es el doctor Conn, de Pergolini, dijo, pero esta señora que agradezca, que gracias a nosotros se supo la vida sexual paralela que tenía el marido. A lo que Ana Rosenfeld le dijo, sí, está bien, pero no lo hubieran dicho en cadena nacional. Todo lo que Beatriz hizo en los últimos años fue por sus hijas. Ellas fueron el gran motor que la impulsaba a seguir adelante. A medida que ellas van preguntando, yo voy contestando, que es lo mejor. Siempre fue así, ellas saben que son hijas del corazón, desde muy chiquitas, saben de qué provincia viene cada una. Ellas saben todo, qué hizo el padre, qué no hizo. Porque muchas veces me dijeron, mamá, ¿por qué no tenemos papá? ¿Por qué estás separada? ¿Por qué estás sola? Y porque puse toda mi líbido en ella. Hace menos de dos meses, con la cruel evidencia de la dura batalla contra el cáncer en toda su figura, Beatriz Salomón tuvo la valentía de enfrentar una cámara de televisión para dejar un testimonio póstumo de su inquebrantable lucha. ¿Cómo te sentís? Mirá, mejor, mejor. Ha sido un año terrible, terrible porque es muy cruenta esta enfermedad. En las últimas horas, Susana Jiménez la despidió en un Twitter diciendo, Espero que puedas perdonar a los que tanto daño te hicieron. Te recordaré siempre con mucho cariño. Para todo el mundo seguirá siendo aquella monumental, voluptuosa y deslumbrante chica Olmedo, el incomparable símbolo sexual de una época del espectáculo argentino que ya no existe. Hoy están aquí con nosotros Adriana Chaumont, su amiga del alma, de toda la vida, Emiliano Gómez, su amigo también, su coafer, su peluquero que la acompañó todo el tiempo, ¿no? Y Marcelo Péndola, también amigo. Elegimos a las personas, les agradezco mucho que estén acá, las personas más íntimas, las que más conocían a Beatriz, las que más estuvieron a su lado en estos últimos años, ¿no? ¿De dónde se conocieron? Vamos a empezar con Adriana. ¿Desde cuándo eran amigas, Adriana? Yo la conocí hace 20 años en Café Fashion. Buenas tardes a todos. En Café Fashion fue impactante el primer día que la vi, no podía creer lo que mis ojos estaban viendo. Y el primer día que la conocí, ella se me acercó. Se me acercó y me dijo que cuando yo era una de las chicas que estaba en las carimas, sonriendo y poniendo la cola, la cámara, ¿no? Ella era la conductora. Y me dijo, así, con el dedito, 20 años más o menos. O sea, ¿fue antes? Antes de la llegada de Noelia. Antes de la llegada de Noelia y antes de todo el escándalo, digamos. Sí, sí, por supuesto. Lo del escándalo fue cuando Betina tenía meses, todavía no tenía la tenencia definitiva cuando fue el escándalo. Claro, que eso fue algo que la tenía muy mal, ¿no, Beatriz? Porque el hecho de que no tener la tenencia definitiva podía hacerla perder a esas personas que tanto había costado adoptar, ¿no? Era su gran dolor en ese momento, su gran preocupación, porque la perdía. La perdía, no tenía la tenencia definitiva. Era un terror que no la dejaba dormir, que gracias a Dios no pasó. Betina tenía que quedarse. Tenía que quedarse, sí. Las nenas, que bueno, ahora ya no son nenas, son grandes. Totalmente, son dos señoritas. Pero igual han perdido a su mamá y han también tratado de sostener a esta mamá durante tantos años, ¿no? Es lo que hicieron, sí, sí, totalmente, es lo que hicieron. Juntas las tres en todo momento, desde chiquititas. Yo digo que ellas ahora son unas guerreras porque tienen ese legado que Beatriz les dejó. Son fuertes, están bien, obviamente son criaturas, ¿no? Porque para nosotros 18 años y 15 es nada. Pero nosotras que las conocemos sabemos que están bien paradas ante la vida porque la madre les dejó eso. Ella las preparó, ¿no? Ella las preparó. Emiliano, ¿vos desde cuándo estás al lado de Beatriz? De Beatriz más o menos 18, 20 años, algo así. Bueno, nos conocimos en un cumpleaños de Julieta Cabrini, que fue una amiga de toda la vida de ella. Y bueno, nos conocimos y de ahí ella pegamos muy buena relación, muy buena onda. Y desde entonces fue un amor de primera vista, de amigos y un amigo incondicional con ella. Sí, porque te tocó peinarla en su esplendor y te tocó también... Todo, 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 sí. En los mejores y en los peores. Así es. ¿Cómo estaba en el último tiempo, Beatriz? Y estaba... Yo el domingo, el último día que pude hablar con ella, fue... Entré a la habitación y ella estaba dormida, me escuchó y abrió los ojos y me dice, Hola, ¿cómo estás? Y le digo, hola, turca. Y me dice... Entonces le contesto yo, ¿sabés quién soy? Me dice, sí, Emiliano, ¿cómo no voy a saber? Entonces me agarró la mano y cerró los ojos y quedó dormida. Y seguí así, durmiendo y... O sea, que estuviste con ella hasta el último minuto. Sí, 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 siempre. Siempre ahí al pie de cañón con la turca. ¿Cómo fue cuando se enfermó ella? O sea, en ese momento todos atribuyeron al sufrimiento que ella había tenido. Sí, sí, igual nosotros siempre estamos muy comunicados, nosotros hablábamos días por medio, todos los días. Siempre estábamos de todo, de todo interno, de lo que se podía hablar y lo que no se podía hablar. Los charlamos personalmente y siempre éramos amigos de fierro con ella, luchando. Los amigos de verdad, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito de cómo fue todo el proceso que tuvo que atravesar Beatriz. No solamente lo que le pasó mediáticamente, después el proceso judicial, el revés judicial, ¿no? Luego la enfermedad, que bueno, cuando pasan cosas tan duras y después viene un cáncer de estas características, uno siempre tiende a pensar que se enfermó de tristeza. Sí, a Beatriz fue lo último que lo terminaron de matar, por decir así, fue cuando perdió el juicio por segunda instancia. Ahí fue cuando Beatriz... Claro, cuando se revirtió... Estaba muy ilusionada con el tema de todo el dinero que iba a cobrar. Claro. Era mucha la cifra que se había hablado. Claro, sí, sí. Y mi chico de besos. Ella misma dijo, bueno, por fin voy a poder viajar con mis nenas, la voy a hacer conocer digna, voy a hacer... va a cambiar el destino de vida de mis nenas porque... Ahora vamos a explicar cómo fue esa situación judicial. Hubo dos instancias judiciales. Una primera instancia donde intervino el juez Horacio Aliberti en el juzgado número 40, un juzgado civil, donde básicamente lo que se hizo es condenar a todas las partes, estoy hablando de Punto Doc, que era el programa que en ese momento había hecho este informe contra Ferriol para aprobar supuestamente unas prácticas médicas en un quirófano ilegal, etcétera, etcétera, cosa que obviamente la justicia dijo que no ocurrió, que estaba todo perfectamente en orden y que lo único que se había hecho es exponer su vida privada en esas imágenes. Bueno, se condenó a Punto Doc, concretamente a Daniel Tonietti, a Miriam Lewin, a la productora, que era Cuatro Cabezas, que eran Pergolini y Gebel, y también a América Televisión, a Real y Aventura, que habían hecho el programa posterior en Intrusos en la Noche. Y en este monto, en esta demanda, digamos, contra todo este colectivo, se consiguieron 14 millones de pesos, que más las costas y algún retroactivo, llegaban a 30 millones de pesos, estamos hablando de enero del 2017, y después este fallo se revirtió en una segunda instancia, que fue en mayo de 2018, la Sala B de la Cámara entendió que en realidad solamente debía pagar la productora, Cuatro Cabezas, Eight Works, en realidad, y bueno, lo que hizo fue bajar el monto de estos 30 millones conjuntos a 600 mil pesos. Increíble. Increíble. Quiero agregar una cosita de todas las personas que nombró Marina recién, la única persona que en su momento se acercó a Beatriz para pedir disculpas, más arrepentido de lo que había pasado cuando hizo el click y entendió que mostrar la vida privada de Ferriols no remitía ningún delito, fue Daniel Toñetti. Esto es importante decirlo porque los demás, ninguno de los demás en algún momento se acercó de alguna forma, aunque sea a querer hacer un arreglo. Es más, recuerden que Beatriz iba a la radio, fue un par de veces a la radio de Pergolini a esperarlo para hablar y que le digan la cara por qué le estaba negando el futuro de las hijas, él salió por otra puerta con un auto, ella estaba esperándola, las cámaras se enteraron, porque ella lo dijo en un programa, yo voy a ir a buscarte. Bueno, fue finalmente a buscarlo, no tuvo suerte, no lo encontró, pero digo, hasta en eso demostraba lo guerrera que era, porque para una mujer ir a enfrentar a un hombre tan poderoso como Pergolini, que me diga en la cara él a mí lo que me quiera decir y no me mande abogados, era súper valiente. Lo vimos en el informe, ¿no? De un día para el otro le cambió la vida, le cambió la vida por completo. Le destrozaron. Te saludo, Marcelo, que no te escuché todavía. Hola, Mariana. Gracias por venir. Hola a todos. Hola, Marcelo. Contame tu relación con Beatriz y cómo... Yo la conocí hace 19 años, cuando yo era el primer mes que estaba acá viviendo en Buenos Aires, en la casa de un amigo, director de cine, y trabajaba para una casa, una galería del Once, un negocio, que me encargaron un traje de revista, un color verde, verde y plata era, pero no me dijeron para quién era. Y había quedado como... había que hacerle algunos ajustes. Y cuando fui a entregar ese trabajo, me encuentro que era para Beatriz Salomón y quedó enloquecida conmigo. Cuando nos vimos, me agarró de las manos. Dame una tarjeta, me dice. Yo no, no tengo tarjeta. Y a partir de ahí siguió la relación. No, parame, se arreglamos esto. Y anotaron un papelito y me dice, guardá y llamame el lunes a mi casa. Y de ahí... O sea, que ustedes que son amigos hace 20 años de Beatriz, todos los tres, vivieron toda esta situación. Todo. ¿Qué pasó en la vida de Beatriz a partir de este cimbronazo tremendo? Y le cerraron muchas puertas, hasta no tenías trabajo. Y después, bueno, surgía trabajo chico, algo y cosas así. Ella la vivía peleando. Ella siempre dijo, yo no hice nada, solamente a mí me destruyeron la vida. Me pusieron una bomba. Una bomba en la casa. Ayudame, Marina. Pero me parece que cuando ella está en el programa, en el Intrusos a la Noche, que recibe, termina de ver el informe. Ella lo defiende al marido. Sí, totalmente. Con una valentía, porque no sabía ni lo que acababa de ver. Pero por las dudas lo bancó. Pero era él, decía. Ese no sos vos, decía. Ese no sos vos, mi amor, le decía. En el viaje de regreso a la casa, ellos no emitieron palabras, esto contado por Beatriz. No hablaron del tema. Y ahí es cuando vimos en el informe que ella dice, cuando llegamos al departamento y le pregunto si eras vos, me dijo que sí. No sabía si matarlo o tirarme por la casa. Pero recordemos cuál es el episodio, porque si no estamos... El informe, lo que revelaba, el informe que había hecho Daniel Tonietti para Punto Doc, era una... Mostraba el marido, porque el informe no era sobre Beatriz Salmón, era sobre el marido, Ferriolz. Claro. Digo, porque fue un gran debate esto del mundo del periodismo, sobre cuáles eran los límites sobre la investigación periodística. El informe no era contra Beatriz Salmón, era contra Ferriolz, que era un médico cirujano, que dentro de un consultorio que aparentemente no cumplía con todos los requisitos legales, intercambiaba su trabajo por sexo con algunos pacientes y aparentemente algunos de esos pacientes, o clientes, no sé cuál es el término, eran menores de edad o eran personas vulnerables. Eso es lo que... Perdón. Igual si no... Eso es lo que... Esperen, esperen, no se apresuren. Eso es lo que denunciaba el informe. El informe tenía esa intención. Era lo que vendían. Después pasó todo lo que ustedes cuentan después, pero el informe era ese. Pero no es después. No, no, el informe decía que mala praxis y que operaba menores. Pero sobre Ferriolz. Y ella fue defender eso. Cuando llegó a la mesa del programa, ahí le cambiaron la versión. Claro, porque nunca se pudo comprobar eso. No, 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 no pasaba. Tenía todo en regla. El doctor tenía todo en regla. De defender el tema de la mala praxis. No se imaginaron nunca que lo que iban a ver era... Claro, porque si le hubieran informado realmente lo que le iban a mostrar, no iban a ponerse de esa manera. La verdad es que la mala praxis no se probó nunca. Nunca existió. No, no, no. El hecho de que intercambiara... Ferriolz es un profesional, es un doctor de muchos años. A ver, si repasamos un poco, porque hubo muchas versiones. Porque Rial dio su versión, la gente de Cuatro Cabezas dio su versión, Beatriz contaba su propia versión también, digamos. Ella llega al programa, a Intrusos de la Noche, un rato antes. Un rato. Exactamente. Claro, lo grabaron mientras salían vivo. Mientras salían vivo, ellos grababan. Mientras salían vivo, punto doc. Porque terminaba punto doc y empezaba... Intrusos de la Noche. O sea, ellos iban con la intención de defender lo que se iba a mostrar en punto doc, que creían que era una denuncia de mala praxis. De mala praxis médica. Y de hecho, bueno, vos decías... Rial dice que él creía que no le habían informado bien qué decía él. Sí, de hecho, lo cuenta en su libro. Sí, en su libro, exacto. Sí, hace todo un relato. Dice que él llamó a la producción general de Cuatro Cabezas, que pidió detalles sobre el informe, que se negaron a dárselos, que no tenían demasiadas precisiones. E incluso suma el dato de que había sido Beatriz quien se contactó con Luis Ventura a sabiendas de que iba a salir este informe, para pedirle una suerte de derecho a réplica. No este informe, el informe que ella creía. El que suponía que era de la mala praxis para pedirle una suerte de derecho a réplica. Que ellos, digamos, la gente de Intrusos en la Noche, fueron los primeros sorprendidos al ver lo que se estaba exponiendo al aire, que era una cuestión de estricta vida privada. O sea, ella ve al aire, en vivo, en vivo, frente a todo el público y las millones de personas que estaban mirando toda la situación. Y también hay que decir algo, lo cual, digamos, no es una opinión personal ni un juicio de valor, pero cuando la sala segunda, la sala B de la Cámara, que entienden esta causa, revierte el fallo, lo que dice es, primero, ellos, por Beatriz y Ferriolz, sabían que los estaban grabando al momento de ver el informe, y segundo, tuvieron la opción, la posibilidad de irse. De hecho, se ve que... Sí, pero a ella se les había venido la vida abajo. Pero obviamente que ya en ese momento uno no tiene el poder para decidir libremente sobre qué hacer. Y algo como televidente, discúlpame, yo estaba viendo eso y me pareció perverso. Era mostrarle a ella en vivo y en directo lo que hacía su marido. Me pareció que era una falta de respeto y una falta de hecho. La mataron en vida. También en una época de la televisión, donde, por ejemplo, a Marcelo Coraza, por ser homosexual, le hicieron una cámara oculta parecida. Y en una época de la televisión en la que se permitían ese tipo de cosas que hoy no se permiten, porque las cosas que hacen las personas entre cuatro paredes, no refiere delito, no había abuso. Igual me gustaría escuchar a Adriana, la amiga que recién acaba de decir algo que dejamos pasar y que fue tremendo. La mataron en vida. La mataron en vida. ¿Pero quién la mató en vida? La única que acá sufrió y la que padeció es Beatriz, nadie más. Lo demás todos ganaron dinero sobre esto. Y ahora murió Beatriz y la única que van a seguir sufriendo son sus hijas. No hay otro más. ¿Cómo te cambió a Beatriz la vida a partir de ese momento? Se le cambió totalmente. Beatriz era una reina, viajaba tres veces por año a Europa, a Estados Unidos. Esa era la vida que ella tenía. Ella con su familia. Ella se separa ahí. Y sí, le cerraron la muerta. A corto tiempo ahí se le cortó su felicidad porque ella era feliz. Ella se casó con el amor de su vida. Ellos eligieron, se amaban. Beatriz hasta murió enamorándose todavía de Alberto Ferriol. Ella sigue enamorada de Alberto Ferriol. Me decía que en los últimos días, mi amorcito, le decía... Pero espera, cuando ellos se separan, ellos tienen muchos problemas económicos. Muchos, enormes. Y nosotros tres fuimos testigos de todo eso, lo que no hemos hecho. Vendió todos los muebles de la casa. No, los muebles no, pero sus zapatos, sus cosas personales, sus joyas que las ha empeñado. Pero vender tus zapatos, Mariana, tus carteras... Adriana, contá algo que vos no vas a querer decir, pero Adriana, vos armabas en las ferias americanas, la acompañabas a Beatriz con sus vestidos, con las cosas que incluso le ha hecho Marcelo, que nunca le ha cobrado un peso porque ella te retribuía a vos. Digo, has ido a ferias americanas a vender Beatriz Salomón. Era terrible. Si no se le caían los anillos. Ella iba en persona porque quería que le acepten y le paguen más por las prendas. Iba en persona y a mí me desgarraba ver a una celebridad tan grande, de una persona tan entera que injustamente la habían matado en vida, de ser una celebridad a tener que salir a las ferias americanas a vender. ¿Y la relación con Ferriolz ahí cómo estaba? ¿Por qué vienen los problemas económicos? Porque dejó de tener obra social, dejó de tener tarjetas de crédito y solamente dependía de su trabajo. Ella tenía un esposo profesional que respaldaba todos los gastos de su casa. Nada. Él le pidió perdón. ¿Cómo fue la relación con Ferriolz? Y aparte el país mañana le dejó de dar trabajo. Eso fue lo más duro para ella. El país le dejó de dar trabajo porque todas las obras de teatro pasaban por ese programa que todos sabían. Es verdad. La publicidad que hacían. Entonces los productores no les daban trabajo porque sabían que si contrataban a Beatriz Salomón... Estaban prohibidas. No, no tenía... No iban a tener publicidad. No tenía prensa. No tenía prensa porque... Cayó de una manera increíble. Se iba a Jujuy. Yo le conseguía actos de presencia. Se iba a Jujuy más de 20 horas en micro. En micro. Cantaba dos canciones. Le pagaban de hoy 5.000 pesos. Después 24 horas para volver. Tres días se iba por 5.000 pesos de hoy. Pero ella venía con la plata para sus hijas. Ella venía. ¿Y qué no ha hecho? Y ahí la relación con su ex marido, ¿cómo estaba con Ferriolz? Ella estaba muy enojada con su esposo. Bueno, eso queda en la intimidad de ellos. Después, bueno, ahora ella... Después que Beatriz ya no podía más con la nena por el tema de salud... ¿Cuándo se enferma ella? ¿Cuándo se entera que tenía cáncer? Ella se enferma hace mal y ahora un año. Un año. ¿Cuándo se entera? ¿Cuándo se entera? ¿Cuándo se entera? ¿Cuándo se entera? Sí, claro. Exactamente un año y una semana. Pero ella, ¿hace un año y una semana se entera que estaba enferma? De esta enfermedad sí, venía arrastrando una hernia. Y después se cayó, tuvo una fractura. Se cayó en el hospital, ya con esta noticia. Se cayó en el hospital y se fracturó. Eso fue hace algunos meses, lo de la fractura. Sí, sí, sí. No, esa enferma pasó de estar internada en el Fernández por el tema del cáncer. ¿Y cómo fue la decisión de Beatriz de recomponer con Ferriolz? Porque luego ellos deciden festejar el cumple de 15, ¿no? No, de 18. De 18, porque no le habían festejado el de 15. Y entonces ahí se los ve juntos y me parece que lo hicieron por sus hijas, quizás. Sí, todo por sus hijas, porque Beatriz quería que sus hijas queden bien acompañadas con su papá. Entonces ella como dijo, yo voy a ceder todo lo que sea necesario por mis hijas. Y nos pidió a todos los amigos que tratemos de bajar todos los cambios con Ferriolz, porque nosotros somos amigos de Beatriz. Claro. Entonces lo que Beatriz decidía, hacíamos y íbamos. ¿Cuál era la actitud de él en este último tiempo? Presente. Presente. Siempre estuvo presente con ella. Ella me comentaba que iba a verlo al hospital, que le iba a visitar a la casa, que lo estabas ayudando y que estaba muy presente con sus hijas. ¿Económicamente también él estuvo presente? Sí, sí, con las hijas sí, siempre. Y también llamó la atención, y hubo bastante revuelo a partir del desenlace, llamó la atención que ella estuviera internada en el Fernández, se habló del rol que había tenido la Asociación Argentina de Actores en todo esto, si la dejó en banda, si no la dejó más. La dejó en banda, la dejó en banda, la dejaron en banda. Y la única que hay que agradecer mucho a la señora Mirta Legrán, que ella, la madrina del Hospital Fernández, ella en todo momento hablándole a Beatriz y acompañándola. Acompañándola. Y a los médicos. Y a los médicos. Y exigiendo al director, sí. Y hablando por WhatsApp y preocupándose Mirta en todo. Y Susana también estuvo muy presente. Y quiero aclarar esto, que Beatriz fue al programa de Beatriz cuando fue lo último. De Mirta. De Mirta, perdón. Me dice, Emiliano, ¿me acompañas? Porque no puedo llegar parada. Entonces lo acompañamos nosotros, lo llevamos, porque ella tenía una deuda con Mirta. Con el agradecimiento. Estoy muy nervioso. No, no te pongas nervioso, estamos... Mirta hasta le ha dado dinero que Mirta no quería que se sepa, pero se tiene que saber esas cosas, porque Mirta siempre estuvo al tanto de... Mirta ayuda mucho de Luis Fernández, muchísimo. Lo sé. Hay alguien también que le dio dinero cuando ella contó una de las primeras veces su historia, que estaba vivo Sandro. Sandro le mandó... Sí, sí, en una moto. En una moto le mandó mucha plata para que pague las expensas de su casa. Y le dijo, no te doy más porque no tengo, pero él le dio un dinero importante a Beatriz. Qué bárbaro, ¿no? La solidaridad de la gente que la conocía y que no, porque la verdad es que por ahí no eran amigos tampoco, ¿no? Claro, ¿no? Pero entender la situación por la que estaba pasando. Reciente emocionaba a Emiliano y digo, hay algo que sucede cuando uno pierde una persona querida que ha venido acompañando mucho tiempo, que es que queda un vacío enorme, ¿no? Porque me imagino que, bueno, ustedes también el hecho de acompañar a alguien que está mal, hace que estén todo el tiempo ahí, ¿no? Tratando de ayudar, se turnaban entre ustedes, ¿no? Para cuidarla. De verla en todo ese esplendor y verla sufrir el paso a paso. Pero nos dejó ese legado de, no baje los brazos, se puede. Y del perdón. ¿Por qué? Porque ella lo perdonó. No, Beatriz, eso no enseñó bien Beatriz, que después del odio que se pudo perdonar y ella perdonó a su esposo, a su amor de su vida, que para ella siempre decía que era su príncipe azul. ¿Y ellos tuvieron una charla? Sí, íntimamente entre ellos. Es más, en Navidad, en Navidad ella se descompensó un poquito a la madrugada porque no podía dormir, lo llamó al doctor Ferriols y fue a llevarle unos ribotril, unos sedantes, porque estaba nerviosa y no se podía dormir. Y le decían, no, es normal, no me puedo dormir, no me puedo dormir. Y eran las dos, tres de la mañana. Perdón, no, continúa. No, no, sí, está bien, decime. No, no, quería, porque estaban recién hablando del cumpleaños de las chicas, porque ella pudo hacer el de 15 y el de 18. Fue los dos cumpleaños justo hace muy poco tiempo y ahí es donde ella cuenta que lo pudo perdonar. ¿Cómo fueron los dos cumpleaños? Él iba a ir a las dos fiestas, estuvo invitado, pero dijo, no vamos a desviar, Beatriz, la prensa, dejémosle, dejémosle la noche a las... Porque es el momento de la nena. O sea, que ellos ya se venían viendo de antes. Sí, 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 ya tenían sus charlas, tranquilos, no como pareja, sino como humano, como humano, no como pareja. Con respecto a lo que decía antes Adriana, que ella estaba con su príncipe azul, el amor de su vida. A mí me tocó viajar con Beatriz a un programa que hacía Marley, que se iba de viaje muy lejos, y estuve una semana y media con Beatriz. Todos los participantes podían viajar solos, y a Beatriz le dejaron viajar con un acompañante, porque Marley se divertía mucho con ella, era una mina muy divertida, muy remadora en las notas. Y yo me acuerdo de verlos, ¿no?, juntos, y le pregunto a Beatriz, digo, mañana se vuelven, ¿no?, porque era de agrupos. Y me dijo, no, nosotros con Alberto dejamos a las chicas y nos vamos a ir a recorrer Europa. O sea, se los veía de verdad enamorados. Sí, sí, sí. Y un hombre que la cuidó mucho. Entonces yo creo que el perdón viene porque ella priorizó lo bien que se portó él con ella a lo largo de cuando la relación... Ella era consciente de que su familia se desmoronó a partir de esa noche. De esa noche. Ella tenía una familia, ella había logrado lo que toda mujer quiere, un esposo y sus hijas. No, y lo que pedía a ella fue a menas. Ella fue feliz, y además en ese momento se dijo que ellos estaban iniciando trámites para la adopción de otro niño, de un varón. De un varón, sí. Bueno, finalmente tuvieron que dar marcha atrás porque la realidad y la separación los sorprendió. Pero digo también, qué oportunidad para hacerle el bien a alguien que se perdió por este horror, ¿no? Totalmente, sí, sí. ¿Y quiénes más estuvieron? Ustedes hablaron de Mirta, de Susana, de Sandro. Yo pienso en Ford, en Ricardo Ford. En Cardo Ford le dio trabajo, en Bucari. Aldo Funes. Aldo Funes, Aldo Funes estuvo mucho con ellos. Cuando hizo el último Argentino Virgen, eran una obra espectacular, y a ella no le daban una nota para promocionar eso. Todas las demás bailarinas tenían nota, y Beatriz, que era primera figura, no tenía nota. Hay que decir, sí, sí, sí. Y que se cruzaban y... Era tristísimo, como artistas es tristísimo que le hagan nota a tus compañeros, y sabiendo que vos tenés más jerarquía, más experiencia y la cámara te pase de largo. Y hay que destacar a Ricardo Ford, porque cuando Ricardo me llamó para ofrecerme trabajo, que yo me iba de viaje y le dije, fui a la oficina, me dijo, veníte mañana a la oficina, fui. Y le dije, yo me estoy yendo de viaje, pero le pedí por Beatriz. Y me dijo, pero claro, la amo. Y le dije, tenés que tener en cuenta antes de que la contrates, de que nadie le va a ir a hacer una nota. Me dijo, mene frega, dijo otras palabras, ¿no? Ricardo, ya sabía que era boca sucia. Mene frega, tráemela ya, la llamó delante mío. Le dijo, turca, querida, te quiero ya. Dos temporadas le dio. Dos temporadas. Beatriz dijo, este hombre me volvió a sentir viva. Y eso le hacía el hecho de sentirse clara. Le dio un lugar para alojarse. Para toda la familia se iban todos. Porque Beatriz se iba con todas las... No nos llevaba a nosotros porque teníamos nuestra vida. Nos íbamos también. Los padres, los dos hermanos. Nos íbamos, nos instalábamos ahí. Una buena casa como lo que se merecía por el nivel de artista que era un buen sueldo. Volvió a ser feliz, volvió a vivir. Y a Ricardo no le importó cuando le dije, nadie le va a hacer una nota y quizás no te hagan notas a tu obra. Y no le hicieron. Y no le han hecho. En el Teatro de la Comedia está nuestro móvil y allí está Silvia Pérez. ¿Cómo está, Silvia? ¿Estoy? Hola. Hola, ¿cómo estás, Mariana? Hola, Silvia. Acá estamos. ¿Cómo están todos? Bien. Muchas gracias por recibirnos acá, recordando a Beatriz, tratando un poco de armar el rompecabezas, ¿no? De lo que fue su vida. ¿Cuál era tu relación con Beatriz? Mirá, Mariana, yo no suelo hacer este tipo de notas. Estoy muy afectada por que se haya ido de esta manera, Beatriz, con tanto dolor y con tanto sufrimiento. Yo no era amiga de Beatriz, siempre tuvimos una excelente relación. He hablado cada tanto, sé cómo la estaba pasando en el último momento. Cada tanto tenía un mensaje con ella o algún llamado, pero sinceramente no éramos amigas. Pero escuchaba todo lo que estaban contando y, como vos decís, armando un rompecabezas. Y lo único que me venía a la mente era que es un buen momento para que todo el periodismo y los medios de comunicación se hagan preguntas, ¿no? Y que se planteen cuál es la labor que tienen. Eso me parece que es lo que más me resonaba mientras estaba escuchando. Supongo que hoy en día si sucediera algo así, las consecuencias serían diferentes. Pero no obstante eso, hacer tanto daño, tanto daño gratuitamente, porque no encuentro cuál fue el beneficio ni para quiénes fueron los beneficios, es lo que más me hace en este momento tener casi taquicardia, ¿entendés? Del sufrimiento que ya pasó. Y al mismo tiempo me preguntaba que si bien, si la justicia no actúa como corresponde, que es la sensación que tengo, digo, ¿cuántas de esas personas que le hicieron daño en vida podrían colaborar y hacerse justicia para ellos mismos y no sentirse tan mal? No lo hicieron mientras ella estuvo acá, pero quizás podrían hacerlo ahora para con las hijas, ¿no? Claro que sí. Yo no tengo posibilidades económicas de haberla... Es que era lo que me preguntaban mientras escuchaba, ¿sabés? Porque el dolor de que se haya ido, es decir, lo sentimos todos, pero que se haya ido como se fue, te dan ganas de llorar, viste, de impotencia. Entonces yo digo, quizás estas personas que provocaron este daño tienen posibilidades económicas de ayudar a las hijas y a ese futuro que necesitan esas chicas. El dolor en el corazón de su madre que no está, no se puede superar. Por suerte se acercó el padre y eso habla también de la grandeza de la negra. La negra siempre fue una persona que yo admiro, como puse en mis redes sociales, por su autenticidad, porque siempre se mostró cómo era, porque nunca ocultó quién era, ni las cosas que hacía, ni por qué las hacía. Y yo admiré mucho desde el momento que estuve al lado de ella trabajando en el elenco con Olmedo. Eso de ella, ¿entendés? Me pareció la persona más sincera en relación a todo. Total, sí. Y luchadora, y luchadora, y íbamos a comer con el negro Olmedo a su casa, porque su madre hacía empanadas, y porque era sencilla, y era guarra para hablar, y era como era. Y eso es muy valioso hasta el día de hoy, porque hay muy poca gente que es así en el día de hoy. Sí, sí. Perdóname si me querías preguntar algo, pero estaba muy como... No, no, te escucho con mucha atención, y me parece muy interesante lo que estás diciendo, Silvia. La verdad es que todos sufrimos en aquel momento lo que le pasó a Beatriz, y saber que estaba mal, ¿no? Y mismo el tuit que leímos hace un rato de Susana Jiménez, ¿no? Que no me acuerdo cómo dice exactamente, pero... Y se dice, ojalá que puedas perdonar a los que te hicieron tanto daño. Y yo me pregunto si ella habrá podido perdonar a quienes le hicieron tanto daño. Mirá, eso creo que nadie lo puede saber, lo que sí creo que todos podemos darnos cuenta es que no tenía rancor, ¿no? Porque se acercó su marido, estuvo con él, lo que uno hace por un hijo solo lo sabemos las madres, ¿no? Entonces lo que ella ha hecho por sus hijas, creo que pudo perdonarlo, no sé si fue por el amor hacia ellas, por unir la familia, por saber que está enferme, porque en definitiva ese hombre le estaba pidiendo perdón y dándole algo que ella necesitaba. Entonces, no sé si ella pudo perdonar, creo que el perdón está como mucho más allá de nosotros los seres humanos. Pero quizás te vuelvo a decir, toda esta gente que hizo tanto daño, a lo mejor se pueden perdonar un poco a sí mismos dando algo, ¿no? Dándole algo a esa familia que quedó tan dolida y tan marcada para toda su vida. Algo de lo que la justicia no reconoció, ¿no? Yo creo que sigue el proceso legal y hoy hablé con Ana Rosenfeld. Lo que me decía Rosenfeld es que a pesar de que el fallo de la Cámara eran 600 mil pesos, Beatriz recibió más dinero que este, la abogada no me quiso precisar cuánto, pero me dijo que la empresa, estoy hablando estrictamente de la productora de Punto Doc, que fue la que quedó en cabeza de la demanda. Sí, como única responsable. Claro, como única responsable. Me dijo Ana que accedieron a un resarcimiento económico superior a los 600 mil pesos, que era el fallo de Cámara. Pero bueno, concretamente el tema está en la Corte. Esto me dijo Rosenfeld y me dice que ese dinero de más en relación al fallo de Cámara quedó a cuenta de un eventual fallo, digamos, por más dinero, porque parece que el fallo de Cámara no contempló el daño a su imagen pública. Entonces esto es lo que ellos, digamos, hablaron con la empresa y les hicieron notar. Claro, que era imposibilito trabajar, ¿no? ¿Tenés el nombre de los jueces que bajaron de 30 millones a 600 mil? Sí, es la sala B de la Cámara Civil. No tengo los tres nombres, se los puedo preguntar a Rosenfeld. Y el juez que dio los 30 millones, que en realidad fueron 14, más las costas y más los retroactivos, fue Horacio Alibarty. Y después la sala B de la Cámara Civil revía la sentencia. Porque si le quedaba una esperanza de dignidad, de poder reconstruir su vida, era que alguien le confirmara que había sido injusto lo que le había pasado. Totalmente, eso fue para Beatriz, ahí lo terminaron de reventar todo su dolor, su pena, su angustia. ¿Me estás escuchando? Sí, Silvia, te escucho. Quería decir que se me ocurría en función de todo esto, que ojalá, viste, todo salga, la justicia está lenta, es lenta. Digo, pero acá sería un buen momento de hacer justicia por mano propia, que es para el bien, ¿no? Porque tantas veces se habla de lo malo que es hacer justicia por mano propia cuando te atacan, te roban, es decir, cuando hay problemas de seguridad. Pero vuelvo a insistir, aquellos que hicieron mal, que saben quiénes son, es decir, podrían hacer justicia. ¿Cómo sería justicia por mano propia, Silvia? ¿Cómo sería justicia por mano propia? La justicia por mano propia sería atender a las necesidades, atender a las necesidades económicas de esas dos hijas. No creo que suceda porque si pasa eso, van a estar, en cierta forma, corrijanme, reconociendo que cometieron un error. Entonces yo creo que por no dar el brazo a reconocer, no lo van a hacer porque van a decir, ¿por qué si yo no hice tal cosa? Ojalá. ¿Y qué planes tenía, Beatriz, cuando se habló? Porque se habló mucho en los medios de todo este dinero, de los 30 millones que iba a cobrar. ¿Qué planes tenía ella con ese dinero? ¿Qué funciones tenía? Ella lo que quería era todo lo mejor para darle a sus hijas. Para ella era su vida. Sí, perdóname. Y también, sí, pero también quiero que sepas que es muy doloroso. Sí, sí, sí. Con el paso del tiempo, para una persona, una figura tan importante como fue Beatriz, y como nos ha pasado a muchas de nosotras también, el paso del tiempo hace que vayas ocupando otro lugar, al que vos te podés ir acomodando con sabiduría, con aprendizaje, pero ella se tuvo que acomodar, ¿entendés?, a un escándalo, a que el paso del tiempo no haya sido su propia historia, sino que haya sido una historia que determinaron los demás, donde ella no podía hacer una nota, donde ella no podía ir a un programa de televisión. Nosotros hicimos un programa que se llamó Mitos, en un momento, donde nos convocaron a todas y yo la llamé porque no la habían convocado a ella, y ella me explicó que ella no podía hacerlo. Entonces, es muy sufriente. Claro, en ese programa a ella la habían llamado. Y no en la fuera. A ella la habían llamado, lo que pasa es que no tenía canal todavía, iba a ser en Telefe, ese programa, y cuando fue en Telefe la habían llamado, y después, como se vio en otra pantalla, no pudo estar por el juicio que ella tenía. Estar en el primer capítulo iba a estar ella, sí. Pero entiendo lo que decís, Silvia, que a algún punto ella estaba sufriendo por algo que no motivó ella, que no hizo ella, que no tuvo responsabilidad, que le pasó. Sí, Beatriz siempre dijo, yo no hice nada, yo no hice nada, solamente yo fui, puse mi cabeza y me largaron la guillotina, como hablando del programa. Bueno, pero, sin hacer una analogía, pero algo parecido a lo que le pasó a tu hermana, a Iliana, con el caso de su marido, escándalo, nada que ver el caso. Pero digo, la gente sabe quién es cada uno, y la gente nunca le dio la espalda. Hoy por hoy no se podría emitir un programa de esos, no se podría hacer, no entraría en la cabeza de ningún productor. Gracias a Dios. Lástima a costa de qué. Ella tiene que estar tranquila, digo, supongo que ella reconoció en la gente, en la calle, el apoyo, así como lo reconoció Iliana, y que nadie puso en duda que ella supiera o no. Sí, pero después llegaba a su casa y no tenía cosas, había tenido que vender todo, no podía darle a sus hijas lo que tanto soñó. Imagínense que tanto luchó por adoptar a esas dos nenas, que vivieron, desde que llegaron a la casa de Beatriz, el problema. O sea, vivieron en este dolor, porque la verdad es que iban a vivir en una familia que las había esperado durante mucho tiempo. Una familia feliz. Exacto. Y yo, digamos, entiendo lo que dice Silvia, y ojalá tuviéramos los humanos ese nivel de sabiduría, de compasión, de autocrítica, pero como lamentablemente no podemos apelar a la buena voluntad, me parece que es la justicia la que está obligada a reparar el daño que acá me parece que fue evidente. Igual con los matices, para mí no es lo mismo .doc que lo que pasó después, para mí no es todo lo mismo. ¿Qué es lo que pasó después? Marina, yo quería recordar algo, la justicia. Que el hecho de que ella haya ido a intrusos en la noche a ver lo que habían hecho. Sí, pero así sus programas fueron armados en tándem, por favor. Imperdonable. Digamos las cosas como son, fueron armados en tándem. Yo le recuerdo hablando de la justicia, que la justicia sostiene la doctrina de la composición de nuestra corte que no se ha modificado de la real malicia con relación a las noticias publicadas por la prensa. Hubo real malicia. Bueno, hay que probarlo, don De Fani, que no es fácil. Y yo quiero decir algo, saben todos aquí que yo no soy periodista, así que no voy a ponerme a defender al periodismo, porque no me corresponde. Voy a hacer un comentario totalmente objetivo, Mariana. A mí me ha tocado investigar decenas de causas de mala praxis. Y te digo una cosa, porque yo como investigador, que tenía un equipo de 12 médicos legistas para esto, me llevé por delante lo mismo que se llevaron los periodistas en este caso. E insisto, ni voy a ser exégeta ni defensor. El consultorio no estaba habilitado. Cuando yo alguna vez investigué una causa de mala praxis y nos encontramos con que el consultorio no había habilitado, dijimos, bueno, aquí tenemos un elemento de prueba. ¿Y saben una cosa? No. La justicia dice que no. Claro. ¿Correcto? No, bueno, pero una cosa es que la justicia dice que no es otra cosa, que no tenga interés periodístico. Ya termino, ya termino. No es solo lo que dice la justicia. No, te estoy diciendo lo que el periodista compra. Lo que yo compré como investigador dice, el consultorio no está habilitado, entonces aquí tenemos una prueba de la cuestión de responsabilidad profesional. Exactamente. Es administrativo. Es absolutamente administrativo. Pero el periodista lo sabe eso. Yo, que era funcionario investigando, no lo sabía, ¿eh? Hablo objetivamente. Y cuando nos encontramos, concretamente me acuerdo que me tocó investigar una causa de una operación de... Bueno, no me acuerdo ahora, del cuello. De papada. No, no, otra cosa, pero no me acuerdo. Tiroides, ahora sí. Una operación de tiroides que se hizo en un consultorio donde hubo problemas por la operación. Investigamos mala praxis con dos médicos de mi equipo, el doctor Di Salvo y la doctora Pellegrini, y cuando encontramos que el consultorio no estaba habilitado, dijimos, bueno, acá tenemos un elemento de prueba. La justicia dijo no, como dijo Marina. Ahora, ¿cuál es tu punto, Tato? No, yo lo que digo es que primero me parece que estamos mezclando muchas cosas al mismo tiempo. Yo no conozco la historia de por qué dejaron de contratarla a Beatriz Salomón, cuál es la relación directa con estos hechos. Pero vamos a los hechos puntuales. Me parece que hay que diferenciar dos cosas, dos momentos. Uno es un informe de televisión que hizo Punto Doc en su momento, donde lo que se intentaba mostrar es que el marido de Beatriz Salomón era un trucho, era un médico que tenía un consultorio no habilitado y que hacía canje de su trabajo como médico, es decir, en una situación de poder sobre pacientes, en una situación de vulnerabilidad, canjeando su trabajo de cirujano por sexo. Eso tal vez no sea un delito, como ha resuelto la justicia, evidentemente, pero es una inmoralidad para empezar. Ahí hay un debate, que es un debate legítimo que se dio en ese momento, que era cuál es el límite del periodismo para avanzar sobre la intimidad de las personas. Que el límite es muy claro, si es de interés público o no. Ahí entra, podemos discutir 20 días. Yo vi el informe, a mí me pareció desagradable, me pareció absolutamente desubicado, porque se metía en terrenos demasiado pornográficos, pero el sentido de la denuncia no era una cosa fuera de lugar. Acá había... Pero el informe comprobó algo de eso. Déjame terminar, déjame terminar. Estábamos ante la posibilidad de un médico trucho, que aprovechaba su lugar de médico para abusar de personas. Pero el informe lo comprobó a eso. Eso era el informe. Pero lo comprobó el informe a eso. Esperá, esperá, déjame terminar la idea. Esto era el informe. Insisto, yo lo vi el informe, me pareció que ese objetivo no estaba cumplido, que se habían vulnerado de intimidades innecesariamente, etcétera, etcétera. Ese es un elemento. Después está el aprovechamiento que hizo después el señor Rial en su programa, que la humilló, todo lo que ustedes vieron, lo que estaban contando acá en Marina. Es decir, mostrarle el informe a ella para que juegue al aire. La humilló más el informe igual. Todo bien, ahí hay otras cosas en juego. Si esta mujer conocía a su marido, si el marido era un chanta, tenía doble vida, era un loco, no sé. Y si lo tenía que conocer así, en vivo. Bueno, totalmente. Pero vos pondrías las dos responsabilidades en pie de igualdad. ¿Perdón? 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 El canal, evidentemente te van a cerrar la puerta. Esto pasa porque es como una regla de juego implícita que no estoy avalando. Y justo es el canal que no promociona algo en su momento. Pero digo, si hubiera pasado con otro canal, hubiera pasado exactamente lo mismo y no es una defensa al canal, es una descripción de la situación. Y por otro lado, lo que yo digo es que no se puede poner en pie de igualdad a aquellos que decidieron que se informe que no probaba nada, como dice Pampito, y donde no había delito alguno, deciden ponerlo al aire con el único objetivo de generar morbo, porque es esto lo que vimos, y quizá con el daño colateral implícito en esto, me parece que poner eso en pie de igualdad con la situación de Beatriz y Ferriols viendo el informe en el programa de Real, para mí no es equiparable. Y digame, si crees en la buena fe de aquellos que dijeron, creíamos que acá había mala praxis médica, ¿por qué no crees en la buena fe de los que dicen? No sabíamos el contenido y nos sorprendimos al aire. Mirá, Beatriz, la verdad, anda a tu casa, no sabíamos que se trataba de esto, anda a tu casa. No. La pusieron y lo largaron en vivo. Tal cual. ¿A vos te gustaría que te lo hicieran? No, pero esto no es una justificación en absoluto. Es así, Marina. Lo que digo es que nos conviene, quizá a veces no es más fácil culpar al periodismo del espectáculo, digo. Me parece que hay responsabilidades compartidas en este caso. Yo, digamos, el factor de Sara, me parece que es corto. Beatriz fue la única víctima de todo. Pero Marina, Beatriz fue la única víctima y segundo, Jorge Real y Ventura lo llevaron y lo llevaron engañada a ella y le dijeron, y le dijeron, y le dijeron, porque acá lo que tiene el problema es Mario Pergolini, Jorge Real y Ventura fueron los únicos, eso tiene nombre y apellido. Si hubiera salido el informe de la investigación, quizá Beatriz hubiera perdonado a su marido, porque era una cuestión íntima y el amor muchas veces es más fuerte y uno a veces prefiere no ver cosas del hombre que ama, pero ponerla a ella mirando eso, nada más que para obtener rating, porque eso no aportaba nada. Cuando vos denuncias algo, tenés que tener un motivo que le sirva a toda la sociedad. Hacer eso no le aportó nada a nadie, absolutamente. Para mí me parece que fue un acto totalmente falto de ética. Pero aparte, Fanny, vos podés hacer una investigación periodística, pero cuando te das cuenta que vos iniciaste porque había mala praxis, ellos iniciaron la investigación por todo lo que dijo Tato, porque había mala praxis, porque intercambiaba... Cuando te das cuenta que no podés probar nada, ¿por qué no podés hacer nada? Cuando no probaron nada, ¿por qué siguieron adelante con la investigación y por qué pusieron al aire eso? Por rating, por morbo. ¿Probaron algo de eso? Y él tenía una situación de abuso sobre sus pacientes. Pero eso se probó, Tato. Eso estaba, eso estaba. Después lo que tuvo de más fue mostrar cosas que no son. En el informe hay hasta una especie de seducción mutua entre una chica trans y Ferri Ojo y no hay ningún abuso. Vamos a discutir el informe. Perdón, yo no me estoy acordando mucho. El tema de la persona que protagonizaba el informe, la chica trans, ¿esa chica sabía que estaba siendo parte de eso? Era parte. Era parte. Era una, Mariana. Ella fue la que llevó la cámara. Ella fue la que llevó la cámara. Ustedes van a tener muchos días más para, y les agradezco porque todos la están defendiendo, sus derechos, sus valores y todo lo malo que le pasó. Pero me gustaría recordarla porque me estoy descomponiendo con cosas lindas. Ella tuvo muchas cosas lindas. Contar anécdotas graciosas, lo compañera que fue, lo buena persona, se sacaba sus zapatos y te los daba en el teatro, te preguntaba si tenías comida, te preguntaba, te retabas, si ibas a verla y no estabas maquillada, te retaba como si fuera tu madre. Te decía, sos una celebridad, así tengas, hayas tenido una hora de cámara. Sí, por eso era tan querida, ¿no, Beatriz? Por todo Silvia, te estoy escuchando y dice que te tenés que ir, no te quiero demorar, te quiero agradecer el tiempo que nos brindaste. Gracias a ustedes y para cerrar un poco, tomando lo que a mí me llega de lo que están diciendo, tanto Fanny que dijo, es decir, qué aportamos a la sociedad, qué importante que es eso en relación a todo lo que se hace a través de los medios de comunicación. Hablar de cosas lindas, de Beatriz, de todo lo bueno, que la enaltecen. Y en relación a lo que decía Marina, es decir, no somos todos lo suficientemente sabios. Bueno, es momento que empecemos a hacerlos y a poner en juego los valores, porque estamos en un momento del país que necesitamos para todo, para lo que vamos a elegir, para lo que hacemos, para saber quiénes somos. Gracias y mi recuerdo de amor para Beatriz, que creo que es así lo que tenemos que hacer, recordarla con mucho amor y que los que tengan que hacer algo que lo hagan. Gracias, Mariana. Gracias, Silvia. Te mando un beso grande. Muchas gracias por tu tiempo y por tus palabras. Disculpe, Mariana, no quiero dejar pasar. Susana Romero también ayudó mucho a Beatriz. La negra Romero. Qué lindo, ¿no? Amigas de toda la vida. De toda la vida, la ayudó económicamente, siempre estuvo con ella, acompañándolo en todo momento, hasta le ayudaba de pagarle para las enfermeras. Todas las noches iba una enfermera en la casa de Beatriz, al hospital también. De parte de Susana Romero. Sí, ella nunca quiso que se sepa, como Susana no quiere, pero bueno, lo tenemos que nombrar. Y está muy bien, porque cuando la gente es así de generosa, también hay que resaltar las cosas lindas, que son contagiosas, porque también hace que el otro tenga ganas de hacer algo. Y las enfermeras que a lo último ya no querían cobrar. La enfermera Roxana, que le mandaba a Susana Romero, fue varias veces sin cobrar. La enfermera que mandaba a Emiliano, que también pagaba. A lo último no quería cobrar Nancy. Claro, Nancy, Mabel, venían gratis para quedarse con Beatriz, para ayudarlo en todo lo que ella pueda necesitar en la cama. Y ella, Beatriz, en los últimos días estaba consciente del momento. Consciente, en todo momento. Sí, pero sabía que estaba, digamos... No, no, no. No, no. Estaba contenta porque tenía fe en la recuperación. Ella decía, ya voy a salir de esta. En ningún momento ella estuvo diciendo, me voy a morir, me estoy yendo, me voy a despedir. No, no, no. Esa no era ella. Hay algo que la gente por ahí no sabe, que es que el doctor Ferriols es experto en operaciones de labio leporino, de paladar, y él una vez al año se instalaba en el norte. Sí, 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 lo acompañaba Beatriz. Lo acompañaba Beatriz Mariana a operar chicos sin recursos, y se quedaba una semana y operaba gratis, por decirte, no sé, 20, 30 chicos, se volvía, volvía a ir alguien de su equipo. Digo, siempre estuvo... Esa fue como una constante, una tarea que se la tomó el personal, y Beatriz lo ayudaba mucho y lo acompañaba. Y Beatriz no usaba cámara para nada para hacer saber. Nunca, nunca nadie los vio. El gobierno de la ciudad de Jujuy, me acuerdo que le pagaban los gastos, el alojamiento y el traslado, y ellos se iban 4, 5 días desinteresadamente. Sí, una semana entera. Sí, 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 infinidades de chicos. Todo esto antes de le canto. Antes, sí, sí, todo antes. Ella le dio mucho apoyo a él. Yo lo que me gustaría decirle a Alberto, que él se perdió la niñez, el crecimiento de las chicas, verlas despertar, llevarlas al colegio. Estuvo presente, ¿no? Lo sabemos, pero no estaba el día a día. Él se separó, se fueron por este problema, este inconveniente que le hicieron. Pero él trató de volver, él trató de pedirle disculpas. Siempre, Alberto siempre luchó, quería recuperar a su pareja, quería recuperar a su matrimonio, pero Beatriz no podía. Y Beatriz, sabiendo que lo amaba, Beatriz lo amó siempre a Cerriol. Sí, qué pasa es que una humillación de esa característica públicamente afrontada. Muy difícil. En ese momento era una bomba argentina, cortaban la calle corriente cuando ella hacía teatro. La policía cortaba para que la gente la salude en la calle. Eso era Beatriz, antes de todo lo que le había pasado. Cuatro meses tuvo las cámaras en la puerta de la casa sin poder salir. Cuatro meses todos los camiones de los diferentes canales buscando la notadilla. Mirá, hay un momento del periodismo gráfico que quedó y quedará grabado para siempre, para todos los que recordamos la época de la muerte de Alberto Olmedo, que fue la primera tapa de la revista Gente, fue la imagen de Alberto tendido ahí en el Maral 36, no me recuerdo el número. Y la otra fue la segunda tapa consecutiva, la semana siguiente, que es una Beatriz Salomón totalmente a cara lavada, llorando, de una manera tan, digamos, que estaba genuina y desfigurada que costaba reconocerla. Beatriz con 28, 30 años, o sea, una mina joven, pero costaba reconocerla del dolor. Y creo que esa tapa hizo que se tome más dimensión de quién era Alberto Olmedo, porque sus chicas fueron siempre las de tapa divinas, espléndidas. Y verlas desgarradas de esa manera, creo que le sumó aún más valor a la muerte de Alberto Olmedo. Yo quisiera decir una cosa que tiene que ver, no tiene que ver con lo legal, no tiene que ver con nada. Me parece que el mejor homenaje para esta mujer es recordar los buenos momentos que nos hizo pasar. Totalmente, totalmente, sí. Todo lo demás es discutible. Los límites del periodismo son discutibles, siempre son discutibles. Los hechos en sí mismos son discutibles. Pero si este programa se está realizando debido a la muerte de Beatriz Alomón, me parece que lo mejor es rendirle homenaje a los buenos momentos que nos hizo pasar. Gracias. Sí, seguro. La idea es siempre recordarla con lo bueno. Lo que pasa es que es inevitable, la verdad, pensar que Beatriz se fue porque se enfermó. Totalmente, Mariana. Porque se enfermó de tristeza, porque estuvo muchos años llorando, porque estuvo muy mal. Entonces no podemos solamente recordar lo lindo y decir ¡ay, qué hermosa la vida de Beatriz! Porque la verdad que la vida de Beatriz fue un calvario los últimos años. Los últimos 15 años. Y también porque, y eso lo saben ustedes. 15 años de calvario. 15 años de calvario. Y me parece que lo que pasó, en esto comparto 100% con Silvia Pérez, por un lado nos interroga, como periodistas, como jugadores, más a los que nos toca hacer espectáculos, nos interroga. Y por otro lado me parece que también interroga a la justicia. La justicia le dio la espalda a Beatriz. La justicia le dio la espalda. Ahí está la tapa que hablaba recién Lucas. No parece ella. No. Bueno, sí, la otra Beatriz, ¿no? Sin maquillaje. Y lo que les costó a Mariana a todas volver a insertarse en el medio. Porque después de la muerte de Olmedo, ellas estaban tan emparentadas con la imagen del negro que les costó volver a... Algunas se fueron con Hugo Sofovich, otras se fueron con Gerardo, que en ese momento estaban peleadas. Digo, cada uno tuvo que volver a hacer su camino. Y hablando de los shows, que vos decís, Adriana, que viajaba en micro muchas horas para ganar tal vez poco dinero, yo recuerdo muy bien, hay un lugar acá en Buenos Aires que se llama Kilómetro Cero, que es un bar mítico, que es muy chiquito, que es de donde nació también Lissi Cagliani. Y yo he ido alguna vez, y la he visto a Beatriz cantar, hacía el show de Eva Perón. Ella tenía un vestido blanco, solo cantaba esa canción. Era un momento del show, le daban un lugar, en un bar, Mariana, muy chiquito. Le daban un pequeño lugar y tal vez se llevaba a menos de lo que vos decís. Sí, sí, sí. Pero ella lo hacía con todo su profesionalismo. Pero ella llevaba la comida a su casa. Y iba con su vestido, su rodete. Una papa más para el puchero. ¿Vos te acuerdan de Beatriz? Seguramente vos le hiciste el vestuario. Nosotros le hemos acompañado de muchos. No, ese era un vestido de Roberto Piazza. Yo le decía las coronas. Vos le hacías las coronas. Claro, sí, sí. Roberto estaba... ¿Cómo le gustaba a ella? Le gustaba un brillo a full. Sí, sí. Roberto le brindaba todo. Le regalaba todos los mejores vestidos, todo, todo. La turca le decía, ¿me regalás, Roberto? ¿Cómo te voy a regalar? Te llevaba todo, turca. Ella era del mercado chino con la boca pintada de rojo. Sí, sí. Todo el tiempo. Esa era Beatriz. Todo brillo, todo... Las tacitas de café tienen estraz en su casa. Pero a la vez humilde. Y una mina de barrio. Con un lenguaje muy... Incluso a veces hasta... Para el cumpleaños de las hijas, Roberto Piazza le hizo los vestidos también, ¿no? Los dos vestidos de las dos fiestas fueron de Roberto... De 15 y de 18, va. De Roberto Piazza. Las coronas de Marcelo Péndole y los vestidos de Verónica Lacanar. Los peinados de Emiliano. Qué importante que ella haya podido festejarle así a su hija, ¿no? Me parece que siempre... Lo valorable de todo es que la gente nunca perdió el amor hacia ella. Y muchas... Una clienta me regaló la torta para el cumpleaños de Betina. Claro, es lo que decíamos. Otra regaló el paterín. Todos trataban de colaborar. Todo el mundo era muy generoso cuando necesitábamos algo para Beatriz. Por la empatía también. No solamente porque la querían y el cariño del público, sino porque tenían empatía con todo esto que le había tocado vivir, ¿no? Me parece que hubo una empatía general. A la mujer de Caterin, para las dos fiestas la consiguió Marcelo Péndola. Y te puedo asegurar que cuando se enteraron de que yo estaba organizando, ¿no? Me han llamado de cientos de lugares, ofreciendo lo que sea. Traslados. Que obviamente teníamos todo, porque ellos se encargaron de todo. Porque a la vida de Beatriz no solo éramos nosotros. Porque hay más también. Hay más personas. Él llevó a una amiga del alma, una señora Norma. Norma, Norma. Que estaba en todas las reuniones en la casa de Beatriz. Estaba Norma. Parecía una moza. Claro. Ponía la mesa, hacía esto, hacía lo otro. Norma tiene 80 años. Y Norma se iba y se quedaba con Beatriz también en el hospital. Nano, otro amigo de él, porque él brindaba a sus amigos. Sí, sí, sí. Marcelo traía a Norberto. Todos podíamos llevar a nuestros amigos a los domingos a la casa de ellos. Todos querían colaborar. Adriana, ¿nos contás la historia de cómo eligió Beatriz a la persona que cantó en su responso? Ay, sí, qué fuerte. Eso fue muy así al azar. Eso fue muy al azar. Tremendo. En agosto del año pasado falleció Aretha Franklin. Sí. Y a los dos, tres días fui a la casa de Beatriz y me dijo, viste, comadre, la ceremonia que le hicieron a esta mujer, Aretha Franklin, qué bonito. Y me dijo, casi dos días de ceremonia. Me dijo que yo vi el noticiero, pero no vi que habían sido como dos días de ceremonia. Entonces le mostré en Instagram, que ella seguía a Marcela Wunder. Le mostré el video que había subido. Le dije, ah, tenés razón, mirá. Y le mostré un pedacito de un video. Y se quedó mirando y me dijo, cuando yo me vaya, traela que me cante. Pero fue hace diez meses. O sea, sí, sí, le dije, anda pensando en un reemplazo porque va a pasar mucho tiempo, va a estar tan vieja esta mujer que no va a poder cantar. Me dijo, como sea, me la traes. Eso fue. Pero quedó ahí. Y la contactaste a Marcela, que es una cantante que trabajó con Carmen. Y en estos últimos días que estaba Beatriz tan mal, se me vino a la mente y fue feo. Llamar a una persona y decirle si ella, por favor, podía. Y se brindó de corazón. Eso fue todo. Mindo, ¿no? Sí, qué generoso de su parte también. Porque, bueno, obviamente, nunca se conocieron personalmente. No, no, no. Y fue a cantar en su relación. No, no, pero a ella le gustaba a Aretha Franklin y se ve que se conmovió en la ceremonia de Aretha Franklin. Y eligió el tema también. Cantaba, porque lo cantaba Ariana Grande, lo cantó en la ceremonia de Aretha Franklin. Era un tema de Aretha. Que era de Natural Woman. Sí. Sí, sí. Y eso fue todo. Y ella se brindó de corazón, dijo, pero por supuesto. Y ahora las hijas están viviendo, ¿con quién? Con Blanca. Blanca es la señora que lo crió de toda la vida, la niñera, la señora que estuvo siempre al lado de Beatriz. Blanca es su hermana, su mamá, toda su compañera de Beatriz. Claro. Las habían llegado a las dos. Blanca había llegado a las dos. ¿No van a vivir con el papá las chicas? Las chicas están con Blanca. Con Blanca. ¿Qué edad tiene? En su misma casa. Va a tener que conseguir la tenencia. 18 y 15 años. Ah, bueno. Pero bueno, eso es un tema que todavía ni siquiera las familias saben que no van a desandar. No, ellos van a tratar de reconstruir su relación. Ojalá sea así, ¿no? Con su papá. Ellos están muy bien con su papá. Ellos nunca dejaron de verse con Alberto. Contalen. Siempre se iban a comer, se las llevaba a su casa. Ahora le toca a él disfrutar esta etapa. Se perdió la niñez, ahora le toca disfrutar esta etapa que no va a disfrutar Beatriz, la va a disfrutar él, que es su adolescencia, la facultad, el colegio, los primeros novios. Noelia quiere ser como su papá, quiere ser médica, cirucana clásica, sí. ¿Y hay más familia? Noelia ya arrancó a estudiar en la facultad todavía no. Sí, sí, está haciendo el CBC, sí, sí. Y el papá, digamos. ¿Orgulloso? El papá acompaña. Sí, sí, sí. ¿Estaban preparadas las chicas para este desenlace o los terminó sorprendiendo? Estaban, sí, sí, yo creería que sí. Nunca tocamos el tema, pero se iba viviendo momento a momento, se iba, y todos estábamos ahí apoyándola. Fue muy rápido, ¿no? Sí, fue todo muy rápido. Yo recuerdo el domingo llegar a verlo a Beatriz, agarrada de la mano de su hija, muy doloroso todo. Y también nos olvidamos, no nos olvidamos, pero digo, en el repaso uno piensa en los dolores de la vida de Beatriz, pienso en la pérdida de Isabel. Ah, Isabel fue muy cruel también. Que significó la partida de su hermana menor era Isabel que Beatriz. Sí, sí, menor que Beatriz. Una enfermedad horrible también. Sí, sí, sí. Y ahí se ve Oscar también en la filmación, el esposo que... El esposo, ahí está. El cuñado de Beatriz. El cuñado de Beatriz, que siempre estuvo también acompañándolas. Mirá, en una nota en la, Beatriz, que estuvo con las dos nenas sentadas al lado de ella, que creo que en el informe se incluye, ella dice que las crió en la verdad. Y yo creo, Mariana, que con la pregunta que hacías vos recién, es si estaban preparadas. Así como ellas de chiquita, cuando entendieron y preguntaron, ella le contó lo que pasó con el papá, yo creo que también les habrá ido contando... No, le comentó el tema del cáncer, le contó. El tema de la salud para ir preparándolas. Creo que fue muy sabia en eso, manejarse siempre con la verdad. Sí, sí, sí. Mariana, si me das un segundo, me parece súper importante lo que dijo Fanny, de ponerle nombre y apellido a los jueces de la sala B, de la segunda sala de la Cámara. Son Parrilli, Ramos Feijó y Díaz Solomine, los jueces que revirtieron la primera sentencia a favor de Beatriz Salomón. Me parece que está bueno porque se trata también de que se hagan responsables por sus actos, ¿no? Y de saber quiénes son. Vamos a ir a una pausa, ese día regresamos. Estamos acá con Adriana, con Emiliano, con Marcelo, en vivo, en este feriado lluvioso, recordando a Beatriz con sus amigos, los amigos que estuvieron todos estos años al lado de ella, que la acompañaron, que vivieron alegrías, pero también la sostuvieron. En momentos muy, muy difíciles que le tocó atravesar. Nos vamos a ir a una pausa y cuando regresemos también vamos a hablar del corte de luz que ayer dejó en un apagón absoluto al país entero. ¿Qué fue lo que pasó? Hay lugares que todavía están sin luz. ¿Cómo están sobreviviendo? Vamos a estar hablando un poquito de eso. Y del clima, que parece que la lluvia va a seguir. Muy gris, muy gris está todo. Pausa, ya venimos. Aquí estamos de vuelta. Enseguida vamos a continuar recordando a Beatriz Salomón. Están con nosotros sus amigos más íntimos, la gente que la acompañó en este último tiempo. Y todos estos años, estos largos 20 años que Beatriz estuvo sosteniéndose a sí misma y a su familia. Enseguida continuamos. Para alentar a la celeste y blanca en ribeiro.com.ar, encontrá TV de más de 50 pulgadas hasta 30% off y hasta 12 cuotas sin interés. Minicuotas Ribeiro. Primero, Argentina. Mirá. Hombres con microtele. Ribeiro tiene la solución a su problema. Televisores de más de 50 pulgadas hasta 30% off. Minicuotas Ribeiro. Primero, Argentina. Muchas gracias, Ribeiro. Bueno, estamos en vivo, como todos ustedes saben. Sabemos de la lluvia, que además de estar tan gris todo, vamos a hablar del clima en un rato, parece que va a continuar. Enseguida nadie nos va a contar cómo viene el tiempo. Y también qué va a pasar con los cortes de luz de las zonas donde no ha vuelto la luz después del apagón del día de ayer, que te vamos a contar qué se sabe hasta ahora. Con el nuevo Ala Ultra Desengrase, lavas más sin recargar la esponja porque rinde más. Su fórmula con mayor contenido de activos desengrasantes elimina la grasa difícil en segundos sin necesidad de recargar la esponja. La marca número uno de lavavajillas se renovó para vos. Descubrí lo nuevo de Ala Ultra. Ultra Desengrase, ultra rendidor. Proba también la nueva recarga económica Ala Ultra Desengrase Limón para recargar tu botella. Muchas gracias, Ala. Espectacular. Decíamos que no se sabe todavía las razones por las cuales después vamos a explicarlo bien, Tato, qué fue lo que generó este apagón que la verdad fue tremendo. No solamente en toda la Argentina, sino también en Uruguay y Brasil. Qué impresión, ¿no? 7.04 de la mañana, el país entero ha pagado por primera vez en la historia. Ahora vamos a contar un poquito. Enseguida. ¿Sos de los que cuando se encuentran una vaquita de San Antonio le piden cambiar el auto o un quincho con pileta? No pidas un deseo, pedí un préstamo en Banco Provincia y hacelo realidad. Sácala directamente online entrando a Banca Internet Provincia VIP y disfruta de una tasa fija en 72 meses. Muchas gracias. Nos vamos a una pausa. Enseguida regresamos. No te vayas. Aquí estamos de vuelta. Estamos con Adriana, con Emiliano, con Marcelo. Son sus amigos, los amigos de Beatriz Alomón, que la acompañaron en todo momento. Recién la recordamos también, entre risas, ¿no? En el corte, como decía recién Adriana, tratando de recordarla con alegría. Así va a quedar en nuestros corazones, Beatriz. Yo les quiero agradecer muchísimo que hayan estado aquí con nosotros realmente. Le vamos a mandar un beso muy grande a Blanca, que es la persona que estuvo siempre al lado. Su guardiana. Como se me contaban, su guardiana. Que sin cobrar un sueldo se quedó al lado mucho tiempo y hoy es quien está con sus hijas también. Y en este último año solo dos francos tuvo, porque Beatriz le dijo, andate a descansar porque si te me llegas a enfermar, no me vas a poder ayudarme. Claro. Qué bárbaro. Pero un año sin irse a su casa, un año cuidándola. Blanca, muchas gracias. En nombre de toda la familia queríamos reconocer lo que ha hecho y lo que sigue haciendo por Beatriz, ¿no? Porque cuidando lo más preciado que son sus hijas. Exactamente. Que son sus dos corazones. Y convocamos a la gente que quiera ayudar también a las hijas de Beatriz. Recién hablábamos de eso en el corte, a que se comuniquen. Por ahí alguien quiere colaborar de alguna manera. Y bueno, siempre estamos acá abiertos a recibir la ayuda, llevarla, conectar las partes. La universidad, Mariana. Eso es lo que hacemos, ¿no? La universidad, una beca, podría ser. Claro, sí, sí, sí. Lo que sea va a ayudar. Eso estaría increíble. Sí. Una beca, ¿no? Para estudiar, seguro. Muchísimas gracias a los tres. De todo lo mejor. Gracias por tratar todo con respeto hacia Beatriz. Por supuesto. Nos quedamos contentos. Bueno. ¿Queremos darle un aplauso a Beatriz? Sí, un aplauso. Sí, un aplauso. Sí, un aplauso, sí. Muy bien. Mariana, la creadora de Poniendo Estaba la Ganza, una frase que la argentina Hugo Sofobich se la escribió una vez y la hizo propia Beatriz Salomón y todos los argentinos la conocemos. Poniendo Estaba la Ganza, no sabía. Sí, es una frase de ella. Claro, hermano. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, ¿quién te recibe cuando llegas a casa? ¿Quién te acompaña donde vayas? ¿Quién te da siempre alegría? Tu perro, aliméntalo con tiernitos que le brinda multivitaminas, minerales y los nutrientes esenciales para un crecimiento sano y feliz. Busca tiernitos, un mordisco de sabor 100% natural para el más tierno de la familia. Elegí el que más le gusta. Carne, carne y vegetales, pollo, arroz y cereales o el de carne con leche y calcio para cachorros. Tu perro, merece lo mejor. Tiernitos, un producto de Pet Food Saladillo. Muchas gracias, tiernitos. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Cómo va a seguir el tiempo? Quiero saber hasta cuándo va a llover. No puedo más con la humedad, no puedo más con la lluvia, no puedo más con nada. Y me imagino yo lo que será el resto de la humanidad. Realmente todo. Quédate tranquila que va a seguir. Hay que convocar a Nadia para que nos traiga el sol. Ya está Nadia con nosotros. En instantes nos cuenta cómo sigue el tiempo. Si buscás disfrutar de algo realmente único, pensá en Marrock de Felford, un exquisito bocadito de peraline blanco y leche, porque cuando disfrutás de un Marrock disfrutás la vida de otra manera. Proba también Marrock Libby, un bocadito dietético con bajo contenido de azúcar, solo 61 calorías y el exquisito sabor de siempre. Marrock, el bocadito que ya es parte de tu vida. Acordate, si es chocolate, es Felford. Muchas gracias, Felford. Acá está el bocadito de Marrock, riquísimo. Bueno, primero vamos a hablar del corte de luz, que la verdad ayer nos asustamos muchísimo. No sabíamos qué pasaba, te levantaste, no tenés luz en tu casa, te diste cuenta que nadie tiene luz, no te podías comunicar con nadie. Yo por lo menos no tenía ni internet, no tenía nada, aislada del universo, entender que era lo que había pasado. Ahora enseguida Tato nos explica. Vamos Tato, contanos un poco qué es lo que se sabe hasta ahora. 7.04 de la mañana se cayó el sistema. Toda la Argentina sin luz es la primera vez en la historia que pasa esto. También Uruguay, también una amplia zona de la zona del sur de Brasil. Hasta ahora, aunque parezca mentira, no hay una explicación exacta de qué fue lo que pasó. Lo cierto es que esto empezó a recuperarse hacia la una y pico de la tarde. El gobierno tardó mucho, más de 7 horas en dar explicaciones. Se falló, todavía no sabemos exactamente por qué, el tendido eléctrico que hace la distribución mayorista. ¿Vieron en la ruta cuando se ven esos enormes tendidos eléctricos? Eso en la zona de Entre Ríos falló. Algunos creen que fue un sistema de informática, de la computadora que regula todo el sistema, que está todo coordinado. Lo cierto es que se cayó y ya está levantado, ya está recuperado. Una falla que nunca había sucedido. Nunca había sucedido. Da la sensación de que es un tema, insisto, informático. El gobierno dice que va a tardar 15 días, una locura de tiempo, para explicar exactamente el motivo de esto. ¿Y qué pasa con los lugares que aún siguen sin luz? Hay lugares donde no vuelve la luz. Claro, porque cuando vuelve la luz, vuelve con todo. Vuelve la energía y pasa lo que pasa a veces en tu casa cuando recuperás. Sí, que se te quema la heladera. Que algo se te quema. Bueno, se han quemado algunos lugares, sobre todo en la zona sur de la provincia de Buenos Aires, del Conurbano, Avellaneda, Quirmes, por ahí. Pero tanto de Norte como del Sur dicen que esto lo están recuperando y que de acá a 24 horas ya no va a haber nadie sin luz. Pero el problema central está por ahora recuperado. Ojalá sea así. Bueno, estoy con Nadia, que está a mis espaldas justamente para saber cómo sigue el tiempo. ¿Cómo estás, Nadia? Pero muy bien, muy bien. ¡Ay, qué suerte! Porque vos la vida me afecta. Yo cuando llueve, Mariana... ¿Qué es esto? Agua, agua. Estamos adentro de una nube. Mira, ¿quieren agua? Tenemos agua. No llovió abril, mayo, junio hasta ahora. Se juntó todo y aquí lo tenemos. Hoy lunes va a llover todo el día. Todo el día. Solo de ratitos, Mariana. Es más, de variada intensidad. De ratos, fuerte, fuerte, fuerte. Y de ratos, suavecito. Y de ratos, casi nada. ¿Hasta cuándo? Pero, Mariana, gris, gris, mañana, martes. Sigue así. Sigue lloviendo. Sigue lloviendo. Y mucho, Mariana, mañana. Pero después del mediodía y lentamente, despacito, va a llegar el viento del oeste. Y del oeste viene seco. Para la tarde, para la noche del martes, mañana... Un frío de roco. Sí, pero además con mucho viento. Atentos al viento mañana, las ráfagas de viento. Pueden llegar a ser próximas a los 90 kilómetros horarios. ¡Guau! Sin duda, lo que es... Yo me vuelo con eso. Yo también, yo también. Tengo que agarrarme de las paredes. Nos tienen que atar, Mariana. Es verdad. Martes a la noche viene el pampero. Después limpia todo. Miércoles, jueves, frío. Viernes, viernes a la noche, otra vez lluvia. El fin de semana que viene, otra vez así, gris y con lluvia. Muy probable, muy probable. Y el sol, y el sol, bueno, miércoles y jueves. Sol, fe, cuanta presión, todo. A lavar la ropa ahí, el miércoles y jueves. ¿Por qué se nos vino toda esta lluvia de golpe? Mira, estamos con un niño débil y no le han puesto pañales. Es una explicación muy buena. Lógica, ¿no? Me alcanzó, me alcanzó. Entonces, para pasar el limpio, sabemos que mañana va a refrescar mucho la noche, que va a haber mucho viento. Eso es. Miércoles y jueves sale el sol. Solazo. Aprovechemos, el viernes vuelve la lluvia. Vuelve la lluvia. Muy bien, excelente. Bueno, Nadia. Te doy un abrazo. Te agradezco mucho. Gracias, Mariana. Igual, mirá lo que es esta imagen. No, no, está horrible. Hay que ponerle onda, ¿eh? A los periados con jueves hay que ponerle mucha onda. Me voy a acercar para allá. Si te agradezco la ropa, que estoy vestida de Cher. Me puse hoy las botas porque lo puse en Instagram. ¿Qué prefieren? ¿Las botas? Ahora voy a empezar a que la gente vote en Instagram. ¿Qué me pongo? Y me puse las botas porque todo el mundo eligió las botas. De Sarkani, muy lindas. Y tengo aquí los aros de Mechigaray. Muchas gracias. Y como dije, la ropa es de Cher. Subo todo ahora en Luqueta de Instagram. Gracias por estar ahí. Buen fin de semana para todos. Y el fin de semana largo. Hoy es feriado. Mañana nos volvemos a encontrar en vivo, por supuesto. Chau, chau.